Se sabe que aquí hay unas brigadas de obras públicas dirigidas por la Gobernación y que hemos estado limpiando cañadas, hemos estado limpiando realmente el pueblo, hemos estado limpiando en todos los sitios, embelleciendo la faria realmente de entrada al pueblo, no solamente aquí, sino también lo hemos hecho en Guananico, lo hemos hecho en Inver, lo hemos hecho en diferentes sitios donde se está construyendo. Nosotros comenzamos a embellecer con esas brigadas. Hoy, obviamente, por el paso del huracán, nos hemos concentrado a hacer ya limpieza de escombros. Nosotros hemos estado en Susúa, en los diferentes sitios, en otros municipios, tampoco de lograr realmente que salgan de la calle, que salgan de las vías públicas, todos aquellos escombros que pueden intuplar. En Puerto Plata, particularmente, que es una ciudad turística y que recibimos turistas de manera permanente, nosotros hemos también tratado de lograr esto. Y, asimismo, los barrios, que tienen muchos problemas y que han tenido muchos problemas. Las brigadas han estado permanentemente, desde el mismo día del ciclón, antes del ciclón, trabajando la limpieza. Durante el ciclón, una hora después, comenzamos a hacer la limpieza. Y hemos estado permanentemente, desde que pasó el ciclón, sacando el cobro de la calle, han sido congeladas de basura lo que nosotros hemos realmente llevado a los vertederos. Puerto Plata, en sí, se ha convertido en un vertedero, porque hoy en día hemos visto que los barrios todavía están inundados de basura. Vi la importancia que ha tenido el ayuntamiento de hacer un esfuerzo, aunque cinco días después, obviamente, comenzaron a hacer un gran esfuerzo ellos, pero ya pasaron cinco días y las basuras se comienzan a secar y comienzan a producir muchas hojas y se rieguen las calles. De todas maneras, Obra Pública se mantendrá, se ha mantenido trabajando y no nos pararemos. Nosotros hemos intervenido en muchas calles, hemos intervenido en la parte del manejo, hemos intervenido en la parte de lo que es el INVI, la Cardenal Sancha, hemos tenido los cocos. Nosotros hemos intervenido en muchísimas partes de este pueblo. El pueblo lo sabe, el pueblo está ahí, nos han visto en la calle. No nos pararemos, nadie lo hará parar, porque la importancia es que realmente el gobierno, después que pasa un huracán, Danilo Medina mandó realmente a limpiar las calles y las estamos limpiando. No nos pararemos, nadie, absolutamente nadie, todo el que quiera cooperar coopere. Creo que nosotros somos un coayuvante del ayuntamiento, simplemente el ayuntamiento está haciendo su trabajo, nosotros también tenemos que hacer el nuestro, ayudando realmente al desmeñecimiento de Puerto Plata y a la limpieza de Puerto Plata, limpiar la salud y nosotros también tenemos que contribuir con lo que es la salud de este pueblo. Y somos responsables de la salud del pueblo, porque cuando las epidemias vienen, a los hospitales van, al gobierno es que se les reclama. Entonces nosotros como gobierno tenemos realmente que proteger de que esto nos ocurra. Y eso es lo que estamos haciendo y eso lo seguiremos haciendo y por nada nos pararemos de trabajar en ayuda de que el gobierno salga bien. Mire, en los levantamientos las personas están recibiendo ayuda. Nosotros estamos haciendo levantamiento en toda la provincia. Y yo te podría decir que inmediatamente el paso del ciclón se hizo, los techos se comenzaron. Nosotros fuimos a Loma de la Bestia y allí pudimos levantar 22 casas que se habían afectado por los techos y otras 3, 4 que se habían, o 2 más, que se habían destruido totalmente. Ya el INVI tomó carta en el asunto. Ya el INVI ese mismo día comenzó a proteger esos techos y comenzó inmediatamente a producir un efecto de protección a esa gente, creándole realmente los techos nuevos. Ahora bien, así mismo lo estamos haciendo en toda la provincia. Nosotros estamos realmente trabajando a todos los niveles. Fuimos a trabajar indudablemente a Altamira, donde también se fueron unos techos. Hemos ido a hacer levantamientos en toda la provincia. Estamos recibiendo los levantamientos. Y nosotros estamos dando una respuesta rápida, contundente. El gobierno de Danilo Medina no está jugando con esto. Realmente les responde cuando hay otro tipo de problemas. Y nosotros pudimos verlo también en el pasado, con las lluvias, con todo. Obras públicas, todo el plan social de la presidencia. Todos hemos tenido realmente volcados los comedores económicos y todo en ayudas sociales a estas personas. No nos vamos a detener, no nos hemos detenido y seguiremos trabajando por el pueblo. Pero el presidente está trabajando y seguirá trabajando. Pues las juntas de vecinos nos están trayendo realmente los levantamientos. Nosotros estamos inclusive haciendo los operativos con las juntas de vecinos. Las juntas de vecinos son los que realmente están dirigiendo prácticamente esto, junto con la gobernación. Lo sabe las juntas de vecinos. Que a ellos nos hemos acercado a los sitios que hemos tenido que llegar, a los sitios que hemos ido. Todos ellos tienen que saber lo que sí que estamos con ellos. Y que realmente ellos son los responsables también de hacer esos levantamientos y traerlos a nosotros. Para que el INVI entonces vaya a hacer una verificación de esos levantamientos y de cuáles son las necesidades que realmente quieren esa gente. Y quieren esa gente para nosotros satisfacer esas necesidades.